Estamos aquí desde la COM 2009, previo al gran concierto que Alicante va a dar en esta emisión y pues ahorita están en los pequeños problemas técnicos, pero ya en un momento más ya va a seguir y ahorita quiero que me sigas por favor En este momento va la bocina, en este momento voy corriendo y me voy acercando con el protagonista que es el gran concierto que es Cuervo, Cuervo, Cuervo por favor, buena entrevista Cuervo a la cámara ¿Cómo va? ¿Qué tanto pasa? Ahí está Ay pues no sé, estamos haciéndonos bolas aquí contigo y... Bruto, gracias, ahora vayamos con Mariano, ok, aquí tenemos señor baterista, señor coquebajo, señor directito de la banda y aquí tenemos a Mariano haciéndose guaje, ¿cómo estás guaje? ¿Qué? ¿Qué tal van los preparativos? Salte porque no te ves, ¿qué tal van los preparativos? ¿Cómo va todo? Ah, bien, espero... ¿Qué tal estas ansias de cantar? Aquí vemos que están siendo interrumpidos, no hay problema, no importa Oye, está a punto de comenzar el gran concierto de Alicante aquí en San Luis Potosí de la COM 2009 Yay, bueno... Y Fanny no está haciendo nada, Fanny no está haciendo nada, miren Fanny ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡A Contractors! ¡Gracias! 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 ¡Driven el cuerpo! ¡Driven el cuerpo! ¡Driven el cuerpo! ¡Gracias! 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 ¿Te gustó? ¡Gracias nomás! Esto va para todas las chicas caprichosas de San Luis ¡Y se las a vencar que las vieron! ¡Gracias! 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 que entiende, pero no la necesare para, porque yo estaré ahí, la verdad, no quiero vivir por nuestra toma, tu y 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 tu amor, tu y tu amor, 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 tu ¡Gracias!